Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, que ya estoy aquí otra vez. Me han... tenía que ir al dentista, que ahora me quitan los braques, pero me han retrasado así, te digo, pues grabé un vídeo, grabé un vídeo. ¿Y qué os voy a enseñar primero? Primero, que se me olvidó en el último vídeo de recibido, os voy a enseñar el de The Origin, me enviaron como regalo este... este labial, que no es un labial, es como un bálsamo, no puede ser más bonito, en el tono Baba Violet, y es el que llevo puesto, no puede ser más precioso, es un bálsamo hidratante, pero se queda fijo y tiñe el labio. Muy recomendado. Yo no conocía... conocía las mascarillas de The Origins, las del arbolito, pero no conocía que tenían línea cosmética y sí lo tienen. Así que muchas gracias. Pero el vídeo de hoy es de los que os gustan, Forever Young, Forever Young, Primark, Primark y Primark. Sí, y de etiqueta roja, la roja que me gusta una etiqueta roja, que me gusta una rebaja, que me gusta un país abarato, esto porque viene aquí porque se puede romper, y digo, lo voy a grabar ya, lo voy a grabar porque no me da la vida, no me da la vida, no, 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 no. Con el ticket de compra, Forever Young. El ticket de compra, no sé por qué me ha dado por decir Forever Young o Forever Young, y entonces pues os lo voy a enseñar. Aquí vienen cositas interesantes. Bueno, voy a sacar primero lo de glass, lo de cristal, porque no hago tanto ruido en primer lugar saco estos vasos con bueno vienen dos etiquetas rojas estos vasos que me encantan con el gatito del facebook de los iconos del facebook que me parecen súper bonitos que costaban 9 euros y se quedaron en 5 a dos cincuenta son bastante grandes y es el pushing este se llama push y viene este que es como si fuera un hada un unicornio y este con la luna, me parece maravilloso para un regalo, para tenerlo y etiquetita roja etiqueta roja 5 euros, después compré estas lucecitas a 1.50 que son 40 led light sabéis que van con valían 3.50 valían 3.50 y lo veis y me han costado 1.50 porque estas sabéis que se utilizan con pilas yo tengo un montón de pilas que os las enseñé las del primar van súper bien estas son 3 pilas de las normales no de las que son finitas sino las más regorditas pero no llegan hacia la gorda la intermedia es como el deomichi ni el gordo sino este pues pues esto mi hermana había comprado unos farolillos para el campo para cuando ponemos lo que es la especie de chilado en la piscina y eso y entonces se encienden esto y queda muy chulo entonces necesitamos que fueran chiquititas y estas son las más pequeñitas las vi por 1.50 no las pude dejar allí más ahorrado pues esta mismo y después ya saliendo saliendo de la de la de la de esto esta tenía un polvo yero esta me costó 50 céntimos y es una que pone sal de vainilla y jazmín sabéis que yo no soy fan de las velas del primar porque no huelen absolutamente a nada no huelen a nada huelen a fin cuando tú las abres pero me gustó mucho el taponcito y el tarrito y entonces por eso la elegí por 50 céntimos huele súper bien este huele súper bien pero una vez que tú la y había muchas de estas 50 había una rosa que no me gustaba como olía y otra en color gris que tampoco me gustaba y cogí la celeste esta y huele súper bien pero cuando se gaste pues entonces utilizo el tarrito porque me gusta que el tarrito no sea de chapa porque se ponemos ozo se ponemos ozo como se dice aquí que tengo ahí un tarrito de una vela y no me gusta pero este sí porque este es de plástico y me gusta mucho el bueno es como de si es un plástico duro entonces queda súper bien pues eso y ahora empezamos con lo grande lo grande forever seguimos con las ofertas y compré esta preciosa alfombra que se supone que es del baño pero es que a mí me gusta con estos colores que por cierto también estaba en oferta costaba 7 euros y me he puesto 5 cuando yo digo que es de etiqueta roja es de etiqueta roja porque nos gustan las etiquetas rojas porque siempre siempre de toda la vida las etiquetas rojas pues te tiras tú ves el primar estás ahí viendo tantas cosas tanta gente todo tirado pero divisas a lo lejos a lo lejos divisas una etiqueta roja no me hace falta pero lo compro pero a mí sí me hacía falta tengo me encantan las alfombras me encantan las alfombras de baño que entonces se supone que es una alfombra de baño porque pone alfombra de baño de chenilla pero me gustó mucho el tono y para Ingrid para cuando andan a descargarse de cambio y todo me gusta mucho porque es los tonos de su dormitorio y es bastante grande mide 50 por 80 más o menos tamaño medio metro porque está muy bien y digo para los pies de la cama me gusta muchísimo porque yo la lavo muchísimo tengo una como esta en verde con pintita toda entera verde y la lavo mucho y la gasto y por 5 euros pues digo me la llevo pues también esto no lo puedo meter no lo puedo poner aquí porque si no ya me caben las cosas bueno pues también compré eh los mis favoritos que son los mira Ocelito ya tiene dos dientes por cierto hoy es su día ha cumplido ya ha cumplido 6 meses y tiene dos dientes y uno en bueno por cierto mis uñas de rica como yo digo mira mira como brilla quizá que me las hacen entonces esto os acordáis que compro un paquete en blanco y digo pues voy a comprar estos así en celestones este trae una ballena y los demás creo que son todos lisos combinados en celeste clarito bebé y en celeste más oscuro porque son de toalla porque si no se mancha el pecho y tiene todo esto mojado porque echa muchas babas y estos son hasta bonitos y entonces pues se los pongo para comida no porque él come ya plata no y toque en instagram seguí en instagram que si no hay hierro que lo veréis entonces me gustan mucho y estos cuestan 3.50 los 5 son 5 3.50 si necesito algún precio pues tengo aquí el ticket porque soy una persona lo tenéis que querer por los precios y por todo bueno seguimos después me enamoré me enamoré me enamoré de este vestido super primaveral porque es que está haciendo unos días de primavera total me costó 9 euros y me encanta la forma que tiene es como escalado lleva ese tipo de flor espérate mirad os lo voy a enseñar a ver si lo veis así que bonito y lleva un forro y es que Ingrid con este tipo de así enseño a la cintura y como tiene el culito restito es que le queda monísimo y tiene unos zapatos azules con un lacito unos rosas que me encantó y como ahora viene semana santa y la virgen en fin que me gustó mucho y lo compré por 9 euros de 122 ella mide 122 así que esto siempre da en talla bastante había una ropa monísima para mí no me compré nada porque soy quiero ver más que cosas para mis niños y ya me tuve que enamorar me tuve que enamorar de un traje que si lo hay en grande ojalá primar a esto en grande que yo me lo compro cuando pierda los 10 kilos y tuve que comprarle este este de estos esta blusa blusa camiseta 6 euros que va es cortita y lleva aquí el nudito este que tanto se lleva con el pantalón a juego de lunares así en crop un crop top con un pantalón croppers el trajecito bueno esta que me la como entera que es que me la como entera me costó 8 euros y 6 14 euros el traje que no es que sea nada de barato es como una tela de bambula se llamaba antiguamente se llamaba esto bambula mentira de bambula eran los vestidos esos que nos poníamos hacen comer estilo hippie le decía yo pues esto así me encantó me encanta me encanta esta para comérsela y lo vi y digo me enamoró ella lo quería dice yo quiero una blusita corta porque esto se lo ponen después con unas bermudas un vaquero cortito una faldita monísima es que me la como es que me la como pues también compré esto y después compré creyendo yo que iba a seguir haciendo frío compré una sudadera a 6 euros esta sudadera rosa me encanta esta es mi cortita vale es más cortita por delante no sé si ahí se aprecia que es más cortita no está arrugada que ya está conmigo chumbo más cortita por delante que por detrás lo veis y también de su talla y 6 euros pero no sé si estas estaban en oferta y costaron menos vamos a ver no a 6 euros 6 euros había otras que eran baratas pero no encontraba la talla la había un corta esta se la probé y me gustó si viene algún día sin de más fresco se la pondré porque es de tela de sudadera por dentro que no es pelito ni nada pero me gustan mucho los colores tiene muchas mallas y se las puedo poner pues también 6 euros y después ve yo digo hay algo que yo he comprado que tenía algo barato pero claro no me acordaba yo que era que era eso y era esta había un montón de de montoncitos de de camisetas y de camisetas de manga larga pero a ellas le regalaron muchísimo y todavía tiene a 50 céntimos a 50 céntimos y las veía muy chicas pero le compré esta que está súper arrugada porque se la compré porque digo me gustaba la combinación de esta con esta me gustaba mucho y como tiene muchas mallas azules muchas mallas azules muchas mallas grises pues me gustó una manguita finita para cualquier cosa le pone su tirantita debajo que yo a mí siempre le pongo su camiseta interior de tiranta y es 50 céntimos es que me gasté vamos a ver vamos a ver cuánto me gasté me gasté en todo aquí tenéis 45 euros en todo lo que os he enseñado las dos boards que traía creo que traía algo más pero creo que lo he cogido pero no me acuerdo que era y era para el niño pero no me acuerdo si era una gasa un paquete de gasa algo más había no eran algodones por ahí los tengo que tener eran algodones creo que pero los he sacado pero claro porque aquí ponen 50 céntimos 50 céntimos había unos algodones que eran los más cortitos de primar como otras veces y no sé por qué si los van a retirar o van a poner los que eran más grandes me costaron también 50 céntimos porque son 45 con con 50 así que que son eso y ya está que nos gusta un primar y que nos gusta comprar barato espero que os guste que me deis muchos likes dejarme muchos comentarios y nada viva la rebaja de primar las rebajas de primar son durante todo el año así que pa'lante